¿Qué pasa con la Cámara de Comercio? Estamos muy tristes, muy dolidos porque le ha tocado vivir a esto a gran parte del comercio de Córdoba y desde comercios chiquitos hasta comercios grandes. Y estamos en plena tarea porque el gobernador se puso a disposición y nos pidió un relevamiento promedio de los daños y de cada uno de los problemas que tienen los comerciantes. Se habla de mil comercios, ha sido tremendo para nosotros y hoy estamos haciendo un relevamiento muy detallado para poder ver las consecuencias, la cantidad y el monto económico. ¿Se ha comprometido algún tipo de ayuda concreta, créditos, algún subsidio? No, no tenemos claramente. O sea, hay algunas versiones que hablan de algunos créditos blandos con tasa barata, bueno, apuntado al comerciante pequeño. Pero la verdad es que no tenemos información concreta. Nosotros hoy estamos muy, muy comprometidos en hacer rápidamente el trabajo porque los comercios tienen que abrir. O sea, no podemos dejar pasar un día más sin la ayuda y sin darle la posibilidad al comercio que no pueden pagar su vidriera. O sea, que tienen que estar activos rápidamente. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos en esa tarea. Yo creo que la semana que viene vamos a tener definiciones rápidas ahora, pero bueno, esperemos que la semana que viene va a concretarse la ayuda, ¿no? ¿Ustedes están pidiendo algo puntual? Es decir, ¿qué pretenden? ¿Algún préstamo o directamente que el gobierno directamente les dé el dinero a los comerciantes? ¿Es posible? Y no, no lo manejamos de la institución. Nosotros apuntaríamos a que sí, que haya un subsidio y algún crédito para poder potenciar los negocios. Yo creo que además de eso, bueno, lo más que nos pesa es la motivación de la gente para poder volver a encarar un emprendimiento, ¿no? La gente ha perdido todo. O sea, es la gran desmotivación y toda la tristeza que tenemos. Y bueno, yo creo que se va a dar y que vamos a poder reconstruir esto. Y bueno, después también la imagen que hemos tenido de la sociedad. Córdoba no es lo que se vio en las imágenes. Hay mucha gente emprendedora, mucha gente honesta y no es lo que pasó. Entonces, bueno, eso también es una preocupación para nuestra institución. Es impactante la cifra que nos daba recién, ¿eh? Mil comercios que no es que fueron afectados, pero le rompieron un vidrio, una marquesina o le violentaron una puerta. O sea, le rompieron todo eso y aparte robaron todo el contenido. O sea, acá no se ha salvado nadie prácticamente. Sí, sí, y la infraestructura también, ¿no? O sea, cajas registradoras, changuitos, computadoras. O sea, se destruyó. O sea, el negocio es que no se pueden abrir. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Igual estaba bien claro, ¿no? Son mil comercios afectados. Recién mañana se va a saber exactamente cuál es el monto total de las pérdidas y la expectativa por ver cuál va a ser la indemnización que van a recibir estos comercios. Entonces, realmente una situación inédita y dramática en la provincia de Córdoba que ha afectado como nunca la actividad minorista.